A ver si no viene a cagarle a este manco culiados del Giu. Están recuperando paquetes especiales. Alerta, paquetes especiales acá han tomado por otro agente. Bienvenido, te vape. Alerta, se acúo el protocolo deshonesto en un agente cercano. Tengo un manquito. Un manquito aquí. Oh, el weón con nómada. Ah, la verdad es que el Jose tiene nómada. Un manquito aquí. Un manquito aquí. Un agente de su equipo está herido y necesita ayudar. ¿Pero por qué sabe el protocolo? ¿Qué, weón? ¿Te vape? Oh, pero no hay final. Pero si esa güera se acaba ganando el peso. Weón, pero no es nada malo, es un versus. Dale, yo no lo hago, no lo hago. Dale, ven. No, dale. No, dale. Yo juego en mi casa. No, dale, yo juego en mi casa. No, dale, yo juego en mi casa. No, dale. No, dale, yo no me pico. Ah, casi que le hable. Ah, el guafle hable. Ya, ya, ya. Dale, Jose, dale, dale. Vení, 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 papu, vení. Es sin que era el guafle. Puta, Jose, tenemos un braquito. Es que tiene nómada, pu. Es que tiene como sobrecura, si tenía sobrecura recién. Por eso nos farmemos acá por resistencia. Weón. Si, weón. Vamos a hacer resistencia con los sets que traen. ¿Qué van a hacer de ahí, weón? Pero, pero si... Por eso, porque queremos mejorar el set, pu, weón. Si recién volvimos. Yo juego toda la noche, pero pierdo el tiempo aún. Podría jugar menos, haciendo, weón, interesante. Ya tenía un jueces y todo. Atención. Están recuperados paquetes especiales. Estaba guafle. Cargay aquí, pero no... Atención. ¿Qué pasó? Ya, weón. Sin picarse. Sin picarse, weón. Sin picarse, weón. Ya, saqué la pistola. Atención. Los paquetes especiales expiraron. Atención. Jajaja, jajaja. Jajaaja. Jajaaja. Vamos igual. Ouah! Nossa, cuesta la torreta weón. Ya, dale, dale. Quiero revanche, quiero revanche, quiero revanche, quiero revanche. Aaaaah! No puede hacer eso, si traes torreta, Manco, culiao weón. Te puse sangrado cuando sacaste la torreta. En todas las partidas no te puse. solo una vez que sacaste la torreta pero yo tambien tengo torreta jajajaja igual, igual wafle culia pesado si weon es lo que yo digo pero los culiaos se pica weon cierto bien este dom ahora le voy a mandar solicitud a dom mejor se va a cargar pa tigera jajajaja wafle culia pesado jajajajaja weon pero es que mi z esta bueno no puedes mentir que no esta weon hazte rogue puto no que muy pro weon jajajaja no que todos no tienen manos no que tienes manos tu weon sin picarse weon sin picarse no mas jajajajaja ya weon ya yo no me voy a hacer rogue ya me hice rogue 2 2 jajajajaja jjwo se que se salgan os háganse pero wafle tu y tambien ceis en equipo no yo soy soloweon aah ees es ese es el hire se que es el jose wueon yo quiero ese que es el jose baganese Ese es de mal weon, ese y yo ni loco, loco loco weon Es bacán weon Trille bacán Como una, como una mina Es bacán que coche tu mare, hazte renegado, hazte renegado Trille weon es Ya weon, háganse renegados, ya weon, no les va a tirar Nos matamos Conche su mare, con esa mierda weon Weon, pero para donde tiraste las balas weon Se las pega el Jose, pero tiene esa mierda de nomad Obviamente Oye papo, te tengo una pregunta, como te gusta mi sangrado weon Opa Opa No me mataste con sobre dosis weon Weon, le cambié el arma weon, no tenía ni vida Lo venía a recargar como media hora Bueno, tiene una secundaria buena Si weon, tengo otra casa Con distintos talentos Eh, si, tiene letalidad y imperdonable Weon, para todo hay solución, casi una barrita energética Me quita esa wea y listo Oye, yo no conocía el Waffle No conocía el Waffle No conocía el Waffle, dos personajes No conocía el Waffle No conocía el Waffle Que tal weon, que tal, que tal sangrado Ya, viejito, que te pasa weon Andate, andate, andate Ya, viejito, ya te gané, conchetumare Weon, yo soy Weon, es que no traigo otra weon, se me olvida Cambiarla Oh, no la había cargado Weon, weon, corre Chico chico,rilu Andate, andate Uy, el culé ya se río ¿Cómo huelen mis nalgias bro? ¿Cómo huelen mis nalgas? Mira huaphe culé ha pesado Mira como va a ver el foto el chisgazo weon Puta wea me dejó así Cállate wea conchetumare wea wea Cállate conchetumare Cuánto te quita Jimmy, te quita mucho o no? Si, si está Jimmy Ya weón, quiero que se me cargue esta wea Weón, deja de tirar Uy, todo eso te quito el sangrado O fue la pistolita Ya conchetumare weón Mándate aquí conchetumare feo ¡Ya, ya, ya. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, vale, jose! ¡Jeje! ¡Se mais Mat photographs! ¡Tengo l moc de negotiate! Se ileó joseito Se escapa del jose Hasta con sobre 12 Ehh, mira el juez de estelatoria, dos mil. Puta weón, el sangrabe ese no hace nada. Uy, upaa. Upaa, 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 ya. Un saludo a la pelota. Y esto es lo que pasa, los tres, cuatro días que jugaba, pasa de esta misma weá, al final no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Upa. Ohhhh. ohhhhhhhhh Cómo van las malas hueón no el hueón ya es para ganar esa frase colegada a ver como huele mis largas noo puta ah wafle puleado aguanta weon para que me tiras con esa mierda pues yo no te he tirado nada weon no te he disparado quiero que me huelen mis largas con chito malo feo weon no mate al dom no mate al dom noo pues wafle no wei como huelen? huelen rico? jajaja ni lo intentes con chito para que si te mete un pipazo en las nalgas weon mayor nivel de contaminación en el subsuelo quien es el campeon weon? yo deberia estar alla arriba weon que me andai tirando con chito madre weon pero por que tenia pistola rapida? porque yo disparo rapido weon puro cronos weon puro cronos puro cronos puro cronos puro cronos puro cronos puro cronos que chucha weon manco weon que te mato ¡Gracias por ver!